Música Entrega nueva tanda de terrenos recuperados por el plan de ordenamiento de tierras fiscales. El intendente Osvaldo Maimo hizo entrega de una serie de permisos precarios de ocupación de terrenos para vivienda personal y profesional recuperados en marco del plan de ordenamiento de tierras fiscales de la Municipalidad de Pico Truncado. En este caso fueron beneficiados con la medida los vecinos Víctor Valencia, Jaime Clark, Carlos Valle, Claudio Aramayo, Gustavo Romero Vivier, Laura Herrera y las parejas comprendidas entre Carlos Bellido y Rosalía Norgiot y Darío Nieva Roxano Urrea, Mirta Entraigas, Felipe Bacaflor, Mariela Moreno y Javier Barrio Nuevo, Norma Zárate y Juan Gallegos, Laura Herrera y Eduardo Yapur. Como viene desarrollándose desde hace algunos meses, el intendente municipal recibió a los beneficiarios en su despacho, donde tuvo la oportunidad de dialogar sobre los proyectos que esperan desarrollar en los lotes fiscales los vecinos de nuestra querida localidad. Cabe recordar que durante el último año, desde la Municipalidad de Pico Truncado, se puso en marcha el denominado Plan de Ordenamiento de Tierras Fiscales, con el objetivo de regularizar la diferente situación de ocupación de lotes fiscales en toda la extensión de la ciudad, ofreciendo mejores condiciones para la adquisición de sus terrenos a quien ya hayan sido beneficiados con los mismos, e incorporando nuevos lotes para poner a disposición de los vecinos que vienen realizando diversas solicitudes y desde hace varios años. Uno de los mentores de dicha iniciativa es el secretario de Gobierno, Rodolfo Marcilla, que detalló que están haciendo un trabajo fuerte desde el año anterior, donde se apunta a la recuperación de los lotes y que los mismos tengan su movimiento. Estamos compartiendo la alegría con Roxana, con los chicos, con Darío, bueno, me imagino, feliz. Sí, feliz, feliz. Un emprendimiento familiar, así que contento, contento. ¿Qué tenés pensado hacer, más o menos? Sí, tenemos un vivero. La idea es hacer un vivero, así que bueno, después de un tiempo, de esperar un tiempo, llegó. ¿Estuviste esperando bastante? Sí, esperamos. En realidad es ella la emprendedora, o sea, yo vengo de hoy de custodia. Hacer el apoyo logístico y seguramente va a ser el que va a manejar la pala, todo, ¿no? Sí, sí. ¿Feliz por tu familia? Sí, contenta. Espera ocho años a que salga. ¿Y los chicos felices? ¿Cómo te llamás? Maite. Bueno, Maite. ¿Y el amigo cómo se llama? El amigo está enojado porque madrugó. Bueno, ¿estás contenta con el terreno? Sí. ¿Te gustó el saco del intendente? Estamos con nuestro amigo Vaca y con Mirta, bueno, felices, me imagino, por este momento. Obvio, sí. Muy contenta porque logramos conseguir lo que queríamos. Bueno, ¿hace mucho tiempo que están esperando esto? Sí, hace bastante tiempo, ¿viste? O sea, ahí, bueno, se dio, teníamos que esperar, esperar y, bueno, se dio. A disfrutar de la jubilación. El amigo es jubilado municipal. ¿Cuántos años de servicio acá? 31 años. 31 años. 31 años de servicio, sí. Bueno, y ahora a disfrutar vas a tener que laburar mucho. Sí, seguimos. Sigue trabajando en casa él. Claro, eso es importante. Es otra etapa del trabajador. El que nace trabajador, muere trabajador, viejo. Esto es así. Exactamente, es así. Bueno, ¿este es un emprendimiento para una vivienda unifamiliar? ¿Qué tienen pensado hacer? No, es para un comercio. Bien. ¿Qué tienen pensado? Peluquería o algún rubro va a haber. Bien. No, es para un comercio. Gracias por ver el video.